¿Quieres jugar al veo-beo? Pues venid porque veo-beo... ¿Qué ves? Dos lunas. Un momento. Una luna y otra luna fueron juntas de paseo y subieron a un columbio a jugar al veo-beo. Veo-beo, ¿tú qué ves? Una estrella sobre un pez. Veo-beo, ¿qué ves tú? Un pez en la nube azul. Veo-beo, ¿tú qué ves? La nube sobre un cien pies. Veo-beo, ¿qué ves tú? El cien pies sobre un iglú. ¿Quieres jugar al veo-beo? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Gracias.